Tremendos del mundo El día 4 de junio presente lo tengo yo Los médicos no pudieron y la yegua se murió Bonita que era esa yegua y más lo gordo que estaba Tenían confianza en ella, por nombre tenía la pava La hacienda San Nicolás Cerquita de Libres queda, ya nunca verá jugar Azul y yegua más ligera El 24 de junio es la feria en Libres Puebla Ahí correría esa yegua contra una vela frontera Música El 24 de junio tenía la carrera blada Nadie apostaría en su contra Seguros que la ganaba El dueño fue un hacendado, no fue un hombre de guaraches Con ella había ganado el señor don Moisés Sánchez Muchos caballos tenía, llenos estaban los corrales El charro que la arrendaba Se llamaba Juan González Aquí terminó el corrido Esta llegó a Colorado Que nunca había perdido La famosa de la pava Música Música Música